Dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún le será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4, 24, 25 Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, una vez más, darles la bienvenida a la Escuela Sabática Universitaria. En este momento no me encuentro sola, para quienes nos están sintonizando nuevamente por redes sociales y la televisión, le voy a pedir a mis compañeros que se presenten, y junto con la presentación, que me contesten la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en la cotidianidad para acercarnos a Dios? Mi nombre es Brenda Cerón, trabajo en Comunicación en la Universidad de Montemorelos, y para acercarme a Dios día a día, bueno, primeramente dedico un momento en la mañana para estudiar su palabra, reflexionar, orar, y también estar atenta al mundo que me rodea para ver cómo puedo ayudar. Hola, mi nombre es Jorge Díaz, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos como docente, y lo que hago normalmente para acercarme a Dios en la cotidianidad es tratar de hacerlo todo, pero sobre todo lo que tiene que ver en relación con otros, con el servicio. Yo soy Misael Castañeda, pastor de la Iglesia Universitaria, y también algo que acostumbro hacer es hacer reflexiones al levantarme o al acostarme de lo que ha ocurrido durante el día, de tal manera que eso me permite estar también cerca de Dios. Muy bien, qué importante es reflexionar acerca de qué hacemos para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y bueno, para entrar de lleno a este repaso de la lección, te voy a pedir, Brenda, que nos guíes en oración. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, gracias te amo, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y también de enriquecernos con las ideas de los demás. Que este estudio pueda ser de bendición tanto para nosotros como para quienes nos ven a través de su pantalla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, hemos ido estudiando capítulo a capítulo de Marcos y hoy nos toca estudiar el capítulo 4 y quiero resaltar que en este capítulo se mencionan 5 parábolas, 5 parábolas que son muy conocidas y que en otros evangelios también se han comentado. La primera es la del sembrador, luego la lámpara, la medida, que así se llama la parábola y el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Ok, esas son las 5 parábolas que vamos a abordar en este estudio. Bueno, para comenzar, Pastor, nos puede en resumen, porque esta parábola que se menciona en Marcos 4, 1 al 9, está un poco extensa, pero si nos podría ayudar como a resumirlo para entenderlo quienes nos están viendo también. Si te refieres a la parábola, la parábola del sembrador. Del sembrador, exactamente. Y es que esta es una de las parábolas más conocidas, la más famosa tal vez, que está registrada en la Biblia. Pues sí, se nos habla de que el sembrador fue a llevar la semilla, la empezó a esparcir y cae en diferentes tipos de suelo. Una es junto al camino, otra es entre los pedregales, entre los espinos y en un terreno bueno. Y entonces Jesús empieza a explicar lo que esto significa, esta parábola, y que tiene grandes enseñanzas para nosotros y que tal vez vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Exactamente. Cuando él lo menciona, termina de contarla, pero no le explica en el momento. Inmediatamente. ¿Por qué no explica en el momento? ¿Qué espera Jesús cuando él cuenta esta parábola? ¿Qué espera de sus oyentes? Lo que pasa es que, miren, lo que yo entiendo un poco es que los que le preguntan a Jesús qué significa eso que acaba de contar, no fueron los fariseos, no fue el público en general, fueron los doce que le seguían. Se supone que él los había escogido para que tuvieran, digamos, la capacidad de entenderle, pero ellos no le entendieron. O sea, tampoco eran los grandes eruditos, pero tampoco eran, digamos, pocos faltos de entendimiento. Entonces yo creo que Jesús es donde se encuentra como de, bueno, tienen que entenderla, porque si están conmigo y si están siguiéndome, pues bueno, hay que entender lo que acabo de decir. Lo interesante es que de todas maneras ellos muestran ese interés por entender, que también es algo que hay que valorar. Yo también lo veo como un estímulo al pensamiento, a desarrollar, a reflexionar sobre las cosas diarias, cotidianas, de lo que veían en la naturaleza. Es utilizar eso para sembrar, ahora sí que verdades espirituales en el corazón, no solo los discípulos, sino de cualquier persona que pudiera escucharlo, como ahorita que estamos haciendo este estudio. También lo veo yo como una forma de enseñanza, como una metodología, como una manera, sí, una didáctica, una manera de captar la atención. Muy bien, y ya después cuando Jesús se da cuenta que todos se quedaron con caras de, ¿qué quiso decir? Jesús lo explica. Sí. ¿Me puedes ayudar a contarlo? Jesús lo que intenta explicar allí es que el sembrador es quien esparce la palabra, la palabra es la semilla y donde cae es cada uno de nosotros, ¿no? Entonces primero habla de un camino donde los pájaros vienen y sacan las semillas, que ese camino básicamente es aquellos que la reciben, pero la dejan rápidamente porque Satanás hace que se olviden de eso. La segunda parte es donde cae sobre piedras y estas no permiten que haya raíces, por lo tanto muere rápidamente el mensaje en ese tipo de personas. El tercero es donde cae entre espinos y esos espinos quieren decir, quiere decir cuando no quieres recibir el mensaje, estás más interesado en otras cosas que poder saber más de la palabra y del evangelio. Y la última parte pues es ese terreno fértil y bueno de tierra donde está interesado en crecer, donde está interesado sobre todo en dar fruto. Esa es como la explicación que hace Jesús de toda la parábola. Pero qué interesante es que de los cuatro tipos de suelos parece que sólo uno tiene éxito. Sí. Lo que debemos de llevarlo también al terreno de nuestra vida, ¿no? El éxito y el fracaso muchas veces también va a depender de qué tan dispuestos estamos a recibir la palabra. Sí. De qué tan dispuestos tenemos un corazón para escuchar la voz de Dios. Ahora, el suelo en ese momento no se podía cambiar, ¿no? Pero ya haciendo la comparación hacia nosotros, ¿podemos, no sé, de pronto primero ser el pedregal pero después ser el buen suelo? Claro. Efectivamente. Esas son las segundas oportunidades, ¿no? Vale, digamos. Bueno, pues está muy interesante esta explicación que tuvimos sobre la primera parábola. Y vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Y vamos a escuchar la opinión del público con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el reino de Dios para tu proclamación personal del evangelio? Pues sirve como motivación, ¿no? De que tengo un propósito por la cual pelear y esparcir el evangelio aquí en la tierra, ¿no? Para poder llegar al reino de los cielos. Pues para reforzar mis creencias en Dios, sirve conocer sobre la proclamación de su reino. Yo considero que creo que es como una meta o un propósito que todos deberíamos tener, ¿no? El poder llegar al reino de los cielos. Es como la esperanza que como seres humanos debemos llevar día a día para poder algún día ir con nuestro Padre al reino de los cielos. Pues cuando conoces a Dios y lo dejas entrar en tu vida, pues haces un cambio tanto interno como externo. Y cuando haces ese cambio, pues invitas a otros a través de tu ejemplo a conocer de Dios. Y de esa manera, pues también haces la obra de predicar el evangelio a todo el mundo en esta generación. La importancia del reino de Dios para mí es como una meta, un objetivo al cual podemos alcanzar como cristianos. Y también compartir un poco de ese premio para con todo el mundo. Agradecemos la participación de nuestro público. Es importante saber la opinión individual porque también nos ayuda también a entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Bueno, vamos con las parábolas y seguimos con Marcos 4. Y Brenda, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Bueno, yo creo que Jesús enseñaba con parábolas porque era una didáctica que él empleó para enseñarle a la gente que lo rodeaba con lecciones prácticas de la vida diaria. Entonces, él así podía hacer que la gente se familiarizara con todo lo que él estaba diciendo, pero que te llevaba a verdades más profundas, ¿no? El mensaje de él. ¿Y cómo entonces lo aplicamos nosotros ahora? O sea, ¿esas parábolas ya no tienen significado tan importante? ¿O cómo lo adaptamos a nuestra vida ahora? Yo creo que sí siguen teniendo un mensaje importante porque, bueno, la palabra de Dios es viva, ¿no? Y en el momento, en la actualidad, nosotros sí vemos sembradores y sí vemos semillas y, bueno, es la naturaleza, ¿no? Es el mundo que nos rodea. Sin embargo, creo que también es un mensaje para nosotros de decirnos, tradúcele a la persona a la que quieres alcanzar mediante lecciones prácticas de qué se dedica. Yo, por ejemplo, veo que el profe Jorge, cada que hace una reflexión en X, usted hace alusión al mundo cinematográfico. Entonces, usted alcanza a quienes entienden ese lenguaje cinematográfico por medio de sus reflexiones. Entonces, creo que eso es, ¿no? La esencia de las parábolas. Sí, la idea básica es que, como comunicadores, todos sabemos que le llegamos más a las personas cuando las conocemos, cuando las sabemos entender y cuando nos podemos expresar con ellas de igual manera. Así que Jesús sabía eso. Jesús sabía que la gente a la que él quería alcanzar, la que él le necesitaba, tenía una forma de hablar, una forma de entender. Y por eso se expresaba de esa manera con ellos. Y de alguna manera es como querer fijar ciertas verdades o principios de acuerdo al tipo de personalidades o de personas que estaban. Es como ponerle ciertos filtros. Ya ves que ya ven que Jesús también decía, bueno, al principio del evangelio no cuenten, no digan, esperen. Ese tipo de circunstancias que Jesús sabía manejarlas, él era un maestro de la enseñanza. Y creo que de alguna forma también para algunos que tenían un corazón bastante duro para querer doblegar a la voluntad de Dios, pues tenía que entenderlo con una perspectiva a través de una parábola, ¿no? Para querer cambiar. Por ejemplo, si yo soy de esas personas que tiene un corazón bastante duro, esa semilla que cayó entre piedras, pues se requiere verlo desde ese otro enfoque para que pueda reaccionar y pueda modificar mi conducta. Excelente. Bueno, pues vamos siguiendo, avanzando con los versículos. Jorge, ¿puedes leer Marcos 4, 21 al 23? Aquí viene otra parábola que también es muy conocida y que la hemos aplicado muchas veces en la vida espiritual. ¿Le puedes dar lectura? Claro que sí. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esta parábola al Evangelio? Bueno, lo que yo leo aquí es que Jesús nos está diciendo, hey, si tú tienes luz, tienes que distribuirla, tienes que mostrarle a los demás la luz. No puedes esconderla, no puedes, digamos, apagarla tú mismo. Si tú conoces y sabes del Evangelio, compártelo. De alguna u otra manera. Yo les mencionaba, a mí no me queda muy fácil hacer ese tipo de cosas. Soy una persona que no se me da mucho hablar frente a cámaras, aunque no se crea, o hablarle a otro y decirle, mira, Jesús te ama. Trato de hacerlo de otras maneras, pero mostrando esa luz, no escondiéndola tampoco. Sí, aquí entra la cuestión de los dones también. Tenemos que identificar en qué soy buena para poder expresar, compartirlo de esa forma, como lo menciona Jorge, ¿no es así? Sí, definitivo. Todos tenemos una forma y tenemos que sacar todos los talentos para poder enseñar la luz y no apagarla. Estábamos comentando que probablemente tener una luz y ponerla debajo de la cama probablemente sería como no tenerla, porque finalmente no estás alumbrando nada. Entonces, si tienes el Evangelio, hay que compartirlo, pero claro, algunos somos tímidos, otros no, otros se les da perfectamente hablar con todo mundo, pero bueno, es encontrar la forma en la que puedes sentirte cómodo compartiendo el Evangelio. Yo creo que algo importante de este estudio, de la lección que estamos llevando a cabo, es que la luz tiene una función particular, específica. En un mundo de oscuridad, la luz te clarifica, te da seguridad, guía tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero en este caso yo lo veo también en el que Jesús está contando de esta parábola, porque el mensaje o el secreto mesiánico del que hablábamos en las lecciones pasadas será revelado, será manifestado. Va más allá de la comprensión de solamente colocar dones y talentos, sino de aceptar de que el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto Jesús allí, siendo la luz misma, modificaría, cambiaría el curso de la humanidad, dándote a ti una esperanza de vida en lo que representa Jesús mismo. Una cosa interesante allí es que en una aplicación personal que hago frente a esta parábola es que en el cine la iluminación yo diría que es de lo más importante para poder crear el entorno de una escena. El público puede entender o desentender una escena a partir de la iluminación, de la luz. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen eso se ve como si no fuera una película, se ve como si fuera, se ve horrible. Y es básicamente por la iluminación, la iluminación, la luz es la que permite que una escena pueda entenderse como se debe entender. Así que haciendo esta aplicación nosotros podemos ver que la luz es la que irradia el entendimiento de lo que es Dios y el evangelio en el mundo. Excelente, me gustó mucho esa aplicación que hiciste, porque también nosotros como comunicadores sabemos cómo las personas pueden llegar a entendernos. Es decir, estudiamos a las personas, sabemos el comportamiento y a partir de ahí nosotros hacemos algunas producciones que es lo que queremos que ellos entiendan. Por ejemplo, en este caso, pues predicar el evangelio a través de las producciones es importante saberlo. Bueno, sigamos aprendiendo acerca de estas parábolas y Pastor, vamos a leer Marcos 4, 24 y 25. ¿Qué dice? Muy bien, dice, les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros y será añadido a vosotros lo que oís, porque el que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué lección está Jesús enseñando en esta parábola? Yo diría que la disposición de recibir la verdad, porque no solamente sabemos que la luz es la verdad, no solamente hay que saber que la verdad es buena para nuestra vida, sino tenemos que tener la disposición de recibirla, de vivirla, de ser congruente y de compartirla. Es como algo bastante integral. Por eso no la podemos ocultar, porque al que tiene le será quitado. Necesitamos que esta alumbre y que alcance a muchas otras personas. En la comparación que hacen es con aquellos mercaderes donde ibas y pedías algo y ese mercader te daba algo extra. En Colombia le decimos ñapa. La gente pide la ñapa y me da ñapa, un poquito más. En México le decimos el pilón. El pilón. El pilón. Bueno, a nosotros nos dan la ñapa y entonces lo que nos quiere decir Jesús con esta parábola es que a quien pida se le va a dar la ñapa, se le va a dar más. Bueno, aquí vamos a hacer una breve pausa para seguir reflexionando y también para escuchar al experto con la siguiente pregunta. La mayoría de las enseñanzas de Jesús fueron dadas en parábolas como para que esas verdades quedaran grabadas en la mente de sus oyentes. Las expresiones, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, eran expresiones que tenían la intención de enseñar a sus oyentes los principios y características del reino de los cielos que Jesús había venido a establecer. ¿Y cuáles eran una de esas características distintivas del reino que Jesús había venido a establecer? Amor y servicio desinteresado a los demás, especialmente a los más vulnerables. Cuando una persona ha sido objeto de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, está en las mejores condiciones de mostrar estas mismas virtudes hacia los demás. Pero, si nosotros no somos pacientes, si no somos misericordiosos ni perdonadores hacia los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos cuando oramos diciendo, Padre, perdona nuestras faltas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La expresión, con la misma medida que medís serás medido, tiene la enseñanza de recordarnos que nosotros debemos compartir con los demás las mismas bendiciones que hemos recibido también de nuestro Padre Celestial. Agradecemos al experto por ampliarnos un poco más acerca de la pregunta, cómo podemos aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá. Y bueno, sigamos aprendiendo sobre las parábolas. La siguiente se encuentra en Marcos 4, 26 al 29, que de paso, esta parábola es la única que se menciona en el libro de Marcos. Entonces, le voy a dar lectura y ustedes me ayudan a comprenderla un poco mejor. ¿Está bien? Dice el 26, decía además, así es el reino de Dios, como el grano que el hombre echa en la tierra, y ya duerma o se levante, de noche y de día, la semilla brota y crece como él no sabe, porque la tierra da su fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz por haber llegado a la ciega. ¿Cuál es el punto principal? Yo veo que el ser humano tiene parte en el proceso, o sea, el hombre tiene que colaborar, pero definitivamente el crecimiento, el proceso de cambio lo da Dios. Y aunque no lo veamos inicialmente, está en un proceso de transformación. Así que cada vez que sembramos la palabra, cada vez que tomamos esa semilla de la fe, cada vez que tomamos esa lámpara que ilumina a otros, aunque de pronto pareciera que es tiempo desperdiciado, que no da fruto, recursos invertidos o mal invertidos, debemos de saber que se está generando, se está dando por la obra de Dios. Pastor, yo también lo veo desde el punto de vista individual. Nosotros ya recibimos la luz, ¿no? Lo veíamos en el segmento pasado, ya recibimos la luz y ahora tenemos que alimentarla. Y entonces, ¿cómo la alimentamos? Pues en esta comunión diaria con Dios que precisamente nos da el crecimiento, porque si no, entonces corremos el peligro de que la luz se apague. Sí, es un proceso de maduración, ¿verdad? Del cristiano, de quien ha tomado a Jesús como parte de su vida y va creciendo. Yo lo que veo, de pronto un poco de manera diferente, es que en la parábola nos muestra que la semilla es echada y aún, aunque estemos dormidos, aunque no estemos pendientes de ella, va a florecer o va a salir. Es decir, todo lo que sembramos se va a cosechar, en sentido bueno o en sentido malo. Todo lo que se siembra, se cosecha. Hay algo que también debemos considerar también, es el papel del Espíritu Santo, ¿no? O sea, como mencionas, vamos a estar dormidos, un poco distraídos, pero el plan es que haya frutos. Y no por solo se va a dar, no porque nosotros hayamos trabajado, sino también porque el Espíritu Santo tiene un papel fundamental para que esto crezca. Sí, y eso también nos habla y nos recuerda la segunda venida de Cristo, porque Él viene para cosechar los frutos, o sea, que van a ver, que son reales, que se van a generar. Y eso nos pone en perspectiva correcta de que en su reino habrá fruto de lo que el Espíritu Santo hizo en la tierra. Perfecto. Bueno, vamos a la última parábola, ya nos queda poco tiempo. Brenda, ¿puedes leer Marcos 4, 30 al 32? Claro, dice. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Cuál es el punto principal aquí, Pastor? Pues definitivamente el reino de Dios, que como Jesús en su ministerio inicial está sembrando y algo parece tan diminuto, verdades que están allí a través de parábolas, personas que están recibiendo el mensaje y que están tomando decisiones, pero que al final el reino de Dios se convierte en un gran escenario de bendición para sus hijos. Así que no debemos de perder nunca la fe. Debemos de mantenernos siempre conscientes, sabiendo de que Dios está con nosotros y Él va a cumplir la buena obra en nuestras vidas. Y la lección habla de cómo en el momento en el que Jesús lo dijo, pues era a lo mejor una iglesia pequeña, ¿no? Y se convierte en grande. Pero también me gusta llevarlo al campo de nosotros, ¿no? O sea, cómo a lo mejor cuando uno inicia obra en un lugar y pues solamente le das el mensaje a una persona, pero esa persona también lo da y entonces también se ve ese como núcleo de crecimientos por todo el mundo, ¿no? O como cuando echas una piedrita al agua, ¿no? Que es una onda expansiva y se va generando más. Sí, es que en ocasiones no le prestamos atención a algunas cosas porque pensamos que son muy pequeñas, ¿no? O sea, como que qué relación va a tener y hacemos todo un estudio, ¿no? O sea, como que no, yo creo que no, así no va a ser. Pero pues Jesús nos muestra que como la semilla de mostaza, que a veces pudo haber sido hasta insignificante. Probablemente nadie le ponía atención a una semilla de mostaza, pero puede lograr grandes cosas y puede convertirse en algo que hasta otros pueden morar en él mismo, ¿no? Habla que los pájaros ponen sus ínidos allí, ¿no? Y en este caso, a quien veían, el orador, el predicador, el que compartía estas enseñanzas, estas parábolas, vean a un hombre ordinario, tal vez polvoriento por el desierto, por los caminos, insignificante, sencillo, pero con grandes verdades espirituales. Muy bien, entonces, en una frase, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿con qué se quedan estas cinco parábolas? Yo creo que con la importancia del crecimiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar la luz, ya la tomamos, pero entonces debemos no dejarla morir y esto es en este crecimiento diario con Cristo. Yo pensaría que no hay nada insignificante en el mensaje que tienes que dar a otros acerca del amor de Dios. Y yo me quedo con que Dios se va a encargar de su obra, de sus hijos, de sus frutos, y que tenemos que tener esa confianza para hacerle frente al futuro. Muy bien, pues con este aprendizaje nos quedamos en esta lección. Amigos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, de gran manera, en su vida cotidiana. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.